Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Salgo. Esa. Va a ser full, eh. Vamos, sigo. 30 segundos. Últimos 30, dale. Dejo todo, vamos. Salgo para el costado, salgo para el costado. Camino, voy caminando, voy caminando. No cruces las piernas, full. No cruces las piernas. Últimos 15. Caminando para el costado, full, cuando está ahí. Eso, bien al costado del cuerpo. Últimos 10 segundos. Vamos, tiro, 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 que es la última, dale. Dale, que es la última. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Tiempo el tico, tiempo. Lo acabo.